Estamos en el Cantil y todo esto acá es la Bahía de Granate. Todo esto hace parte del Parque Tairona de aquí para allá. Todo es Parque Tairona y tiene una vista muy bonita. Parceros, uno de los principales motivos por los cuales vine acá a Santa Marta fue para hacer el curso de buceo como ya les había contado a muchos de ustedes. Entonces les voy a ir mostrando cómo es el proceso. Empezamos en una escuela de buceo profesional certificada por Paddy, que es la agencia internacional que certifica a los buceadores en todo el mundo. Y vamos a ver qué tal está. Antes de llegar acá hicimos unos módulos virtuales, son cinco módulos virtuales y un examen final. Cada módulo con su examen final es pura teoría, pura teoría. Después de tener esas certificaciones podemos venir a hacer acá la parte práctica. Vinimos simplemente a probarnos los trajes, a probarnos el respirador y a firmar los formularios. Obviamente pues que estamos en buen estado de salud y muchas preguntas como esas. Y ya mañana vamos a hacer la práctica. Bueno, parceros, siguiendo en la dinámica de hacer nuestro curso de buceo, en este momento nos dirigimos hacia la Marina de Santa Marta, de donde sale nuestra embarcación para el sitio de buceo. Ayer practicamos lo que vimos en la teoría, en los módulos que les contaba ayer y hoy la idea es ya bucear libremente. Paddy tiene distintos certificados. El primero por el que se empieza es el Paddy Open Water Dive, que es el poder bucear en aguas abiertas. Después de ese puedes hacer uno que es Advanced Open Water Dive, que es ya poder hacer lo mismo pero a más profundidad. En la primera llegas a una profundidad de 18 metros, en la segunda puedes llegar hasta 40, que es lo máximo que puedes bucear. Lo más importante del buceo, aparte de disfrutarlo, es saber comunicar un problema y saber estar preparado ante alguna eventualidad. Las eventualidades son raras que pasen, pero pueden pasar y para eso tienes que estar entrenado. Esa es la razón por la que estamos haciendo las prácticas. Ya después podemos bucear y con más tranquilidad. En serio que respirar bajo el agua es una experiencia increíble. Y el mundo que ves debajo del agua también lo es. Ahorita intento hacerles un video debajo del agua mientras esté buceando para que ustedes conozcan un poquitico más del mundo marino y se animen a vivir la experiencia. Lo más genial del certificado es que con el certificado de PADI puedes bucear en cualquier parte del mundo. Simplemente con tu certificado de buceador y ya. O sea, te dio ganas de irte a bucear a Tailandia, te vas para Tailandia a bucear. Esta es la Marina de Santa Marta y este va a ser nuestro punto de partida para nuestro segundo día consecutivo de buceo. El primer día hicimos tres inmersiones, las tres inmersiones fue toda de teoría. Hoy vamos a hacer otras tres inmersiones o dos inmersiones en aguas más profundas y ya para disfrutar de nuestro buceo. Parceros, les voy a mostrar a mi instructor de buceo. Él les va a contar un poquito más acerca de cómo es la experiencia y dónde la pueden hacer. Bueno chicos, bienvenidos. Mi nombre es Javier. Estamos aquí en Santa Marta, en la Marina de Santa Marta. Como pueden ver, de aquí salimos hacia el Parque Tayrona, donde hacemos los dos buceos en dos lugares diferentes, muy lindos y muy hermosos, de los cuales ustedes lo pueden venir a visitar. Ya saben, hagan la experiencia acá, Caribbean Pro Diving Center y si necesitan información me pueden preguntar que yo con gusto se las doy. Tengo poco aire. Ok. Peligroso. Mírame a mí. O míralo a él. Ok. ¿Cuánto aire hay en la botella? ¿Cuánto aire hay? Ok. ¿Tienen alguna pregunta? Esta es la señal de ok. Cuando estamos cerca, debajo del agua. Cuando estamos muy lejos, hacemos así la señal de ok. Para que nos vean. O así, también es ok. Y a distancia, esta es la señal de problema. Te ayuda. Ok. ¿Tienen alguna pregunta? Ok. Estos son los equipos de buceo para ustedes. Entonces, ahora les voy a enseñar cómo funciona el equipo. Entonces, ahora, aquí abren la válvula del tanque. ¿Qué es lo que está pasando? Esta. Esta. Acá. Hacia, entonces, cuando lo van a abrir, tú hacia él y tú hacia él. Pero despacio. Estamos a punto de empezar nuestra inmersión. Y hay una persona que está haciendo el curso de Dive Master. Que son las personas que enseñan a bucear ese curso de Dive Master. ¿Qué es lo que está pasando? Una de las pruebas. Es pasar nadando 800 metros. El libre. Pues, tienen varios. A la boya, a la boya. A la boya, a la boya. Ahora, venga, a la boya, a la boya. A la boya, a la boya, a la boya. A la boya, a la boya, a la boya. Aquella. Que bacano ver una tortuga. A mí me gustaría ver una tortuga. Me permitió ver el cambio. Lo abro completamente. Y lo cierro al final. Pruebo la presión de todos los compradores. Y con el chale. Acabamos de terminar nuestras invasiones en el curso de buceo. Estuvo espectacular. Estuvo genial. La verdad es que me encantó mucho. Una experiencia inolvidable. ¿Cómo fue tu amigo? ¿Cómo fue? ¿Amazing. Es genial, como siempre. Dice hola a mis seguidores en YouTube. Hey, what's up YouTube. Our first dive. We dove, 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 and then went down straight down a wall. Which is pretty cool. I think that one was fairly deep. I don't know how deep was that. I think it was like 18. 18? Yeah. Okay, so it's not too deep. And then this dive, we just sort of just played around locally and it's been great. There's no better way to describe what we feel like this. Santa Marta, diving, friends. It was great. It was great. It was great. Muy bueno. Ciao. Ciao. Parceros, y así termina nuestra aventura, nuestro día de buceo. Quise enseñarles a ustedes o darles un poquito de inducción de lo que es el buceo recreativo para que ustedes, si en algún momento lo quieren hacer, pues lo hagan. Saben que si les gustó el video, suscríbanse y denle like. Y por ahí derecho, si quieren ver más aventuras o más cosas sobre mí, me siguen en las redes sociales que abajo están en la descripción. Muchas gracias por quedarse, por ver el videoblog, los espero en un próximo videoblog y espero que se animen a vivir la experiencia de bucear, sea en Santa Marta o en la ciudad que ustedes más les gusten. Gracias. Gracias.